Seguimos hablando de fútbol porque, como lo hicimos al inicio de este programa, La Ferrere ganó ayer, Deportivo La Ferrere, frente a Estudiantes de La Plata. Sí, Marina, hablábamos y lo catalogábamos de épico, de histórico, de hazaña, de batacazo, como nos gusta decir en la terminología futbolera. Una victoria de un equipo, de la primera C a un equipo de la Superliga, que arrancaba ganando con este gol de Federico González, que no viene siendo titular en el conjunto llano de Gabriel Melito. Tras la derrota, renunció Gabriel Melito a la dirección técnica de Estudiantes, pero arrancaba el conjunto platense, que incluso, como no le dan tanta importancia a la Copa Argentina, a los conjuntos de la Superliga, llevó menos público que el Deportivo La Ferrere a la cancha de la luz. Que lo hablamos ayer, que estaban las entradas en venta, que habían llevado 80 micros. Totalmente, la gente del AFE que se puede ver en esta tribuna festejando el gol de un juvenil, de Agustín Failiase. Había debutado en este campeonato, jugando algunos minutos del partido pasado. Fue titular, le dio la confianza a Monasterio y definió de zurda. Apenas la pudo desviar Mariano Andújar, igual ya aparecía Lucas Escarnato para el empate. A partir de ahí, la Ferrera empezó a aguantar el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Empezaron a llegar algunas jugadas de estudiantes que ponían en riesgo el arco de Lisandro Mitre. Hasta que apareció alguna que otra contra que le permitía a la Ferrera soñar con algo más. Expulsaron a David Orellana y la Ferrera se quedó con 10 sobre el cierre de partido. Hasta llegar a los penales, Escarnato, el primero para el Deportivo La Ferrera. Jonathan Junco, un ex almirante Brown. Qué bien que le pegó Jonathan. Gol de Santiago López, de zurda, pegadito al palo izquierdo, como veíamos en la imagen. El de Nahuel Esteves, el ex hombre de comunicaciones. Hasta que llega Benítez y se lo atajan. Pero aparece la figura de Mitre y se lo tapa a Rettegui. Me hizo acordar a Goicochea contra Don Adoni en el 90, en el Mundial de Italia. Tremendo. La calidad para pegarle a esa pelota del pibe Néstor Pintos. Seguían metiéndola, ¿eh? Seguían metiéndola hasta que en el 5 a 5, después de esta definición de José Luis Barrial y del empate del uruguayo Diego García, llega el penal de Oscar Acuña. Para definir y ponerle la presión a Mascherano. Cuando dijeron, Mascherano, ¿qué va a errar? Por arriba el travesaño. El remate del ex capitán de la selección argentina. El festejo de Mitre. El festejo, por supuesto, de todos y cada uno. De los jugadores dentro de la cancha. De los hinchas fuera del terreno. Y la desazón para el conjunto platense. Milito se fue. Mascherano con la cabeza agacha. Y la Ferrere, que ahora empieza a mirar hacia adelante y después de haberle ganado a estudiantes, dice, no hay cucos. Claro. Miremos la llave. ¿Cómo va a venir? A ver cómo queda. La llave de la Copa Argentina después de esta clasificación a 16 avos de final por parte del conjunto de César Monasterio. Ya está, entonces, entre los 32 mejores el Deportivo de la Ferrere. Y empecemos a repasar gimnasia, que ya está en la misma distancia que el Deportivo de la Ferrere. Unión y Loxujo ganó hoy. Colón y Cipolletti, argentinos y talleres de remedio de escalada. Santelmo, que ganó y va a ser el próximo rival del Deportivo de la Ferrere en 16 avos de final. Platense, frente a Deportivo Madryn. Y Banfield con Güemes de Santiago del Estero. No hay ningún equipo grande hasta llegar a las semifinales. Claro, después de lo que ha sido la victoria de ayer, en la Ferrere ya empiezan a pensar en grande, en que puede suceder absolutamente cualquier cosa y ojalá así sea. ¿Cuándo va a ser el partido contra Santelmo? ¿Ya tiene fecha? Todavía no tiene fecha. Una vez que se definan todos los cruces de 32 avos de final, la organización va a poner la cancha y el día para el partido frente a Santelmo por 16 avos de final. Lo cierto es que muy probablemente sea en el Gran Buenos Aires. Si hubiera sido un equipo de primera división, la Ferrere hubiera tenido que ir al interior. Y allí está nuestro móvil con Agustina Seiler. Agustina, adelante. Te escuchamos. Marina, Gastón, buenas tardes. Ustedes lo decían hoy, Gastón, recién lo decían, no hay descanso, vuelven a entrenar después del triunfo de anoche frente a estudiantes. Y aquí vinimos. Estamos en el Estadio Ciudad de la Ferrere, el Estadio de la Ferrere, que toda la matanza, o gran parte de la matanza, por supuesto, hoy está de fiesta desde anoche. Y estamos con César Monasterio, el director técnico, y también con José Barrial, uno de los jugadores. Y se logró el milagro que fueron a buscar, finalmente se logró. ¿Y qué es lo que se siente hoy? La verdad que es una alegría enorme. Realmente sabíamos que enfrentábamos un equipo con mucha historia, que tenía grandes jugadores, que jugaban con todo. Y bueno, ya para nosotros era un premio, ya eso, llegar ahí a un estadio como el de Lanús, hermoso. Y poder jugar ese partido, poder ser parte de la Copa Argentina, que es tan linda. Estar a la altura, era nuestro objetivo. Y bueno, obviamente después de ganarle, dejarlo afuera en un equipo tan grande, obviamente que es doblemente valorado, ¿no? Me imagino, José, que también para los jugadores fue algo especial compartir la cancha, estar jugando con jugadores como Mascherano. ¿Y qué es lo que sienten hoy después de lo que lograron? Seguro, seguro. En principio valorar todo, ¿no? El club, todo muy lindo para nosotros, que somos jugadores del ascenso. Y era paso a paso, era estar a la altura. Ya con el empate uno también estaba contento, ¿no? Pero después cuando se dan los penales, ¿por qué no ganarlos? Pensamos. El jugador argentino en general, el deportista, siempre sabe que, y siempre piensa que se puede, y bueno, se pudo. Contento, obviamente, de compartir un partido en el mismo campo con jugadores mundialistas, así que, la verdad que Mascherano hizo un gran partido, no merecía agarrar el penal, pero bueno, esto es así, esto es fútbol, y por eso es tan lindo. Marina Gastón, no sé si ustedes quieren decirles algo a ellos en particular. Gastón, si le querés hacer alguna pregunta. No, consultarle a César, ¿de qué manera, más allá de la felicitación, por supuesto? No sé si me está... Si fue él, si fue él quien eligió a los pateadores. Bueno, sí. No, se corta. Se corta, una lástima, porque lo interesante es saber... Ah, esto, ahí va. A ver. ¿De qué manera, pregunta Gastón Domínguez, nuestro compañero de deportes, ¿de qué manera elegiste o quién eligió, cómo eligieron a los pateadores de los penales? Habíamos practicado, el día que hicimos pelota parada, hicimos una especie de definición donde ejecutaron todos, y bueno, los que mejor nos parecieron que estaban para ejecutar. Mismo también teniendo en cuenta de cómo se fue dando el partido y el tema del cansancio, tratamos de elegir un poco en función de eso, de cómo habían pateado cuando lo practicamos y cómo estaban físicamente para hacerlo. César, mirando la llave, no hay muchos cucos. Era eso. ¿Se ilusionan? ¿Se ilusionan ahora? Teniendo en cuenta que no hay grandes equipos, incluso hasta las semifinales. La ilusión siempre está, obviamente. Obviamente, siempre hay que tomarlo con responsabilidad, más allá de los rivales que toquen. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos por esto. Sabemos que nuestro objetivo principal es otro. Nuestro objetivo principal es ir por el campeonato. De hecho, estamos haciendo a nivel global, en general, una gran campaña. Así que esa es nuestra pelea principal. La pelea del campeonato, tratar de que de una vez por todas el club pueda salir de esta categoría, que es muy difícil. Sí. No, te decía, la última porque... Que es muy difícil, decía eso. El delay se complica. ¿Lo echaste a Milito? ¿Hablaste con Gabriel? ¿Le dijiste algo? Porque la Ferrere terminó con esta victoria con el segundo ciclo de Gaby Milito en los estudiantes. Y son circunstancias, realmente, nada, es lamentable que se vaya un técnico. No, 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 no es lo que uno quiere. Uno pelea por lo suyo, estamos muy contentos por lo que logramos nosotros. Le ganamos a un grande, lo dejamos afuera y esa es nuestra mayor felicidad. Bien, gracias, César. A seguir laburando, dos y media, tengo entendido, que arrancan con el entrenamiento, ya pensando en el partido de la semana que viene. Sí, sí, entrenamos un ratito antes de que juegue la reserva para después quedarnos y poder observar a los chicos, a ver cómo les va. Así que, un día largo, pero bueno, contentos, contentos y obviamente ya enfocados en el partido del domingo. Gracias, gracias, un abrazo grande. César Monasterio, entonces, y José Luis Barrial. Yo voy a disentir con Barrial un poquito. Dijo un gran partido de Mascherano. Bueno, si viéramos de nuevo el gol del Deportivo de la Ferrere, el que queda enganchado es Mascherano. Los dos centrales salen para que Fallá se quede en posición adelantada y Mascherano es el que termina habilitando al juvenil del Deportivo de la Ferrere. Pero, bueno, son solamente puntos de vista. ¡Gracias! ¡Gracias!